Buena mis panas, después de tanto tiempo aquí en la ponquetación, compadre, sabéis que iba a jugar esta entrega, primero que todo, la voy a hacer más corta, porque, cacháis que quería pasar algunas misiones a la guapo, pero me tocó una misión tan difícil, y no era en sí la misión, y aparte que no jugaba hace caleta tiempo de ponquetas, pero es porque me empezaron a llegar los copas, le digo así a la policía, a los pacos, y bueno, no podía pasarla, porque al final la fallé, y me eché caleta a tiempo, así que vamos a avanzar, pucha, yo creo que media hora, la verdad que quería hacerlo un poco más largo, pero no creo, sabía que estamos acá, vamos a pegarla a todos, posible crimen organizado, y bueno, no sé por qué, no me di cuenta y saca su arma ok, y saca a todos los espectros de gente que hay acá, ven un buen con una escupeta frente tuyo, no sé si nada, julia es que vamos a dejarle la zorra al tiro cuta plata Es el tiempo que no juego, bueno. Creo que igual está un poco manco. Yo diría que mucho. Mira, ahí hay un banco tirado. Oh, no le pasa nada, bueno. Yo te disparo, ahí se. Oh, no le pasa nada. Oh, no le pasa nada. Esto puede explotar, ¿o no? Ah, puede explotar, a ver, que se culia. Creo que tengo que ir. Yo mando a Wend. De culiado. Pero no la chunta, caché. Es nuestro momento de brillar. Es muy cabrón, se esconde. No, cabrón, quédate ahí. Yo tomaba. Quédate para atrás. Quédate, me quedé arrapado. Ya, vamos. Ay, ay, ay. Veamos. Ya, avanzamos en algo. O por lo menos lo disfrutado. Que es lo importante, compadre. Después de haber perdido todo este rato, güey. Muy buena arma, mi bro. Vamos a ver que acá podemos grabar. Todas estas después se venden, ¿ya? O sea, acá así. Vamos a explorar también la zona, a ver que nos den algo. Ya, yo recuerdo que en la última entrega, y la verdad que ya esto va a salir quizá, a ver, lo estoy grabando en 4 de julio y ya. Yo creo que mañana. Pero la última entrega la jugué hace como dos semanas, güey. Porque, como les digo, está pegadísimo con Arizona, Horizon 2. Lo necesito, hermano. Acá me cambian algunos comandos, por ejemplo, el eje es tomar en el Horizon, ¿no? El eje. Entonces me cambié un poco el... Esto, ya. A la vez recuerdo que se puede guardar con... Ya, vamos al... Al otro. Ya. Le hice un pego pirula a todo, pues, mi hermano. Acá lo que más me interesa es agarrar los componentes. Ahora quiero ver si las casas se pueden entrar. Esto es lo que veo, ¿no? Empezar a... Y bueno, vamos a hacer un poco más de estos curros, como les ponemos. Por el simple hecho de que... Se me olvida un poco jugar. O sea, como... Como tenían la dinámica, ¿cachai? Estos son pandilleros. A ver. No, pero si no le hago nada, me van a hacer nada. Este no... Este no molesta. No pasa. Oye, pero está plagado de pandilleros, por... No está intentando a nadie. Y eso, el del menú de armas, también cambia. Que pirula. No pasa nada, también. Veamos. Me da risa que mande como selfie. Lo que sea, bueno. Mientras hagamos las cosas bien, es lo importante. Sí, vamos a hacer eso. Eso. Bueno, me estoy dando cuenta que está lleno de... Estos hueones de los valentinos. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando estemos cerca, nos van a decir que hay que hacer. Vamos. Pero mira cómo está vestido seculeado. El trabajo es simple. El trabajo es muy sencillo, pero la recompensa es muy alta. Más intel se ataca. Voy a esperar. Vamos a ver bien, que hay que hacer, guitarra de Kerry es brutal, hice 17 y 17 de 0, había un grupo Pero podríamos hablar con él todo Ya, acá, el encuadamos, por si acaso, y mientras no, nada loco, no va a pasar nada Ok, bueno, ponte se Que hueá Vamos a escuchar a tu compadre Buena barba, bro Ya, psycho fan Espero que no haya un enfrentamiento así, de la perra Esto es la pura facha, ¿y usted chiquilla qué le pasó? Si yo estoy lejos de lo que pasó, pues, mi pelado Debería aparecer acá, hay manos plateadas, pues Para que nos diga un comentario Si son cosas de él, pues, o sea, técnicamente, relacionadas a él, pues, mi pelado Vean Vamos, vean Ya Autorización Más probable es que tengamos que hacer algo así Que sigan con su trabajo, compadre, y me vengo por acá Esto es lo que más me gusta, mi compadre Esto es lo que más me gusta, mi compadre Solo comenté para eso Eso no es acá Esa generación de fotogramas, eh A ver, yo vine de... Ups Buena, compadre, no pasa nada Venga con su trabajo Ah, perfecto, ya Por acá llegamos No No Hola, hola Acá, siempre ha cubierto de arreglas planas Y harto Ray Tracing, mira Como tiene que ser Oye, pero esto no es música que escucharía un fan de... Mi compadre No puedo tener malo suerte todo el tiempo No puedo tener malo suerte todo el tiempo Te salvaré un poco de tiempo No es nada de estos ¿Cómo lo sabes? Porque diga lo que quieras sobre Carrie Pero él tenía nuevas guitarras Y estos son todos Trabajos La puerta abierta Hay que correr Acá puedo jackear Conectarme Bueno, bueno, bueno Piss poor acoustics That place Biting came a close second Grub was the worst Of course the chicks made up for that Best pussy I ever ate Eso mierda Como tiene que ser, pelo Better look around Weird Don't remember this one Begúntico All that vodka You spongeed up over the years That's good One thing straight I never touched vodka Bourbon Whisky And tequila Esa... esto parece tener como algo Desactivación realmente Pero quemáis por acá porque hay hartas cosas interesantes Bueno, aprovecho de comer esta weá Vamos a ver acá Mira Mira Veamos Estábamos dejando la zorra en un lado Y ahora Vamos acá ¿Cómo estáis sentados, Julio? No he visto más cámara Por acá Red local Hay que vender todas esas cosas mea rara Patalones de John Interesante F***, Carrie es un viejo maldito ahora ¿Cuándo fue esto todavía tomado? No hace tiempo Mira El date Y la guitarra que vinimos No hace tiempo No hace tiempo ¿Cuándo fue? No hace tiempo No hace tiempo No hace tiempo Para ver que no hay jodido Que se vende No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Es el día de hoy en el estil con el guitarra! ¿Crees que nuestro amigo Slayton sería así? Bueno, ya que ya estaba querido el racing. Pues sí, seguro de eso. Reduce el código 2005. Quiero ver si acá funciona, o guardar en caso de que quiera. Esto debe tener otro código. ¿Estás por acá lo digo? Bueno. Acá no hay nada más. Mira, toma. Ahora empieza a llegar. Ah, mira. Ya, es lo mismo. Ya, es que el compadre tiene la música muy fuerte. Ah, perfecto. Ya, muy bien. La estapa. Creo que no hay nada más acá. Y esto, no lo puedo usar. Me voy a tomar un café, mi hermano. Yo me voy, no. La web es buena. Necesitas tarjeta de acceso. ¿Cómo va eso? Esta web me deja con las dudas. Y baja. Me ajusta el mapa en base al nivel. Al punto Z en que estamos en el juego. La c*** quedó perturbada. Ya pelado. No hay que ir para allá, ¿no? Esto ya parece un antro, mi hermano Vamos a subir rápido A lo duro A mí me te escucho ¿Ustedes imaginen ahí me asaltan? En Dark Rianchon No me acuerdo que Querían asaltarte de vez en cuando Los culiados Podríamos jugar lo nuevo Como que ya tengo tiempo Para jugar Horizon 1 Cachando lo que te voy a tardar Ese juego va a tener Tiene entrega Así que Si hacemos todo bien Y me doy el tiempo A ver Creo que para septiembre Para septiembre con Chetumar Y ahí va a salir Así que obviamente vamos a jugarlo A mí verá Voy a llamar a mi compadre Voy a responderlo La guitarra está en las manos Seguramente ahora Cerrando este contrato Y transferiendo tu compensación Va a haber pelado El padre Y vamos a vender ¿Cuánto nos da? En dineros Una mierda Agarro más Matando Y acá vamos a empezar a vender Esta Dale el valor Quiero ver ¿Cachai? Ganamos más vendiendo así Increíble Y acá revolver Tenemos equipado Están unos francotiradores Por si acaso Quiero ver los daños 82, 82 Y el que tengo equipado Es un humorado Pero es inteligente Y hace menos Sí El que éste 22 Este se va Revolver Especial Los que tengo equipados Son los que están en azul Ya, por supuesto Uff, uff Todo esto se va a dar mal Hola Aquí el revolver Esa es la web 148 ¿Cachai? Por eso no lo quiero Así Un rifle Un grieta C-82 Lo vamos a sacar Nomás Echalarra Esto nomás Una mano La ropa es extraña Estamos teniendo esta Buena, buena Ahí tengo que comparar Hay que ponerse Esa, ¿achai? Me gusta Y va Ya esto no es tanto Esto sí Acá ya está andando Y te han girado O sea que Esto lo vendemos Buena, compadre He tenido Hartas cosas Acá Mi pelado Guardamos Y Tenemos 8 minutos Apro Así que ¿Qué vamos a hacer? Acá ya tenemos Casi todo limpio Esa Me acuerdo que Podríamos buscarla Que molado Vamos en En motillo Ya vamos Se ponemos Tierra Motillo Acá es con el EORF Vamos pelado En el rock and roll Agua buena Agua buena hermano Este tiempo que no Jugaba a punketa Desde que Estoy jugando esto Han pasado como Dos semanas sin punketa Y allá Esta Acá está el tarot No me acuerdo Si La Intentaba agarrar Una vez Porque me acuerdo Que había una Que no podía Hacer rápido O de otra Verdad que acá Los frenazos Primero frenada lineal Luego dobla Si no me voy a la concha Su madre Cuidado acá Casi se cruza en vehículo Era bueno Buen rifle ese Me gustó A brutal le gusta El game Acabo no Ya pensaba que iba a estar Peor así En el punketa Pero no Ah Este ahora saca Y no puedo Por eso A ver si puedo Entrarle Ya No Tenemos que ir por acá Cerca Para hacer algo Ahí Vamos Estamos Como ese Yo creo Que lo dejamos Hay que hacer Guardado Manual Más pelado Tengo que cambiar Los controles Puta La weal Que hice Ah De verdad Me quieren atacar No veo Nada Con chulo No sale 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 Que tomate Me escapo Ya porque saque el arma Sin querer Los culiao Y ahora saca Los culiao De ara saca Los que me querían Hacer un daño Sin precedente Que les pasa Ahí me están viendo Ya los culiao Acá está Acá está El antra Voy a entrar rápido Para que no me gachen Los culiao Este asalto Vamos a hacer que dure Media hora Minimo Está en 3 En 4 minutos Los que van a dejar Hasta acá Lamentablemente Como había comentado Quería que durara Un poco más Y toda la wea Pero weón Eh Sal Lo cual chulo Pero puta La wea No es por acá Por acá entonces No pude Simplemente No pude hacerlo bien Este no parece Un grupo organizado ¿Qué les pasa a estos culiao? Ah A ver Pobre Ahí Tend ¿Qué les pasa a estos culiao? Pobre Pobre ¿Era esto nomás? Eh Pensaba que era Le damos Contrato Le damos Yo creo que querían matar a un culiao No lo hice Vamos a hackear Una caja cualquiera Ya Veamos Con un 5 Con un E9 Este no tiene Vamos con un 1C Al tiro al 5-5 E9 5 Tiene un 5-5 Tiene un 5-5 El conche de tomar Es 1C Puta la wea Eh F Yo quería el último Hermano Mira dónde está No, no No, voy a atarirle Fondear Pobre No, voy a atarirle Vean el lugar Indicatorito De fumar Matar Vale, gordo Una Que la chupen Nos quieren hacer un daño Remendo Tengo que ver si hay Un 1C Que nos quede hacer un daño Vamos a tener que A ir así Tengo que dar todo parkour Hermano Eso fue todo Hay que ir para acá Pierda algo Porque no he visto nada Hasta ahora Pero bueno Llegué y no voy a ir Nada A ver Acá está Puta la wea Ya, buena Ya, acá Tomarte Vamos a leer Este Oye, no pude leerlo Mira Ya me he pelado Llevamos media hora Justo así Justo media hora Amigo Vale Ya Y entonces Vamos a esta Bueno, más rápido Todo ¿Qué pasa eso? Vamos a tener que Hay más rápido Uy Vamos a comer Aquí Hai Aquí Aquí Ya No se crucen. Está quedando al cielo con mi hermano. Está bien como un poco feo acá. Ya ganan sacos cachos los culiados. Dale, dale culiado. Así es rápido. Así se hace una compra de casa acá en Ponquieta. Veamos que da. Veamos que da. Vamos que da. Opa, vale. Ya. Y esto es. Qué buena vida. Me gusta. Me gusta. Mira, tenemos hasta un billar. Ah, pensé que era un billar. Sí, sí tenemos. La hueá buena, hermano. Ya pelado. Aquí vamos a quedar. Con nuestra aventura no tan larga. No vamos a parar ya. No vamos a parar, mi compadre. Mira, ahí se ven como todo ya... En uno de resolución y empiezan a spawner ahí. Los culiados. Ya. Guardamos. Manual. Dejamos hasta acá. Y nos vemos. Nos vemos.